Música Muy buena gente de Youtube, espero que estén muy bien, hoy les traigo un turno de Fortnite en Squad Para inscribirse es muy fácil, solo suscríbete, dale like a este video, comparte el video Y únete al grupo de Whatsapp con el link que estará en la descripción de este mismo video Bueno, el torneo cuenta de 3 jugadores por equipo, el cuarto jugador será un caster que podría ser yo o mi fiel amigo de River El cual también dejaré su canal en la descripción de este video También, tiene que haber un roster de mínimo 3 jugadores y máximo 5 jugadores El equipo que haga más kills gana, pero eso si a incomodin entre comillas El que gana la partida obtiene 5 puntos, y cada kill es un punto El equipo que obtenga más puntos gana en enfrentamiento Tienes que ponerse de acuerdo con el caster y con el otro equipo para llegar a un acuerdo con el horario En caso de que un equipo no juegue con un acuerdo ya hecho, se dará la victoria del otro equipo Bueno gente, la otra información la daré en el grupo de Whatsapp Los dejo con el gameplay, bye Ehhh Creo que me maté este mano cutiado Me lo pico a tío, me lo pico a tío 7, 8, 1 Es un rato de rafaga Un cuti de rafaga Bacho, ¿qué quieres este parece o no? Muy bien ¿Y el jazz que es abajo y todo el agua? No voy a perrear mientras disfruto tu belleza, vicio, eres mi vicio, sácame de quicio, con esa mujer yo me a juicio, vicio, eres mi vicio, sácame de quicio, con esa mujer yo me a juicio, olvídate la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor, hazlo conmigo, te sientes mejor. No, disparé, disparé porque se me viola. No, no, ese es él, man. Es vivo. Yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío, se lo dice tú, se lo digo yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo. Tenía un buen arriba o abajo. Están corriendo, buen, buen. Están arriba la casa, buen. Mira, lo está riendo, lo está riendo, buen. No sé dónde está el otro, buen. Está arriba, está arriba la casa, está arriba la casa. Buena. Buena. Tenía un puro subfusilo, culio. Todo no. Hay otro buen, parece hay otro bueno, ¿no? Nada. Esa. No. No. ah no? no? no que huea ahi hay otro cofre no? es una tachica? es una corredera azul o no? ahi tengo ah i'm taking my time on my ride taking my time on my ride que huea que eres material ya te le unes nepper es verde el agua si, 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 si ya estamos llegando a 999 madriana estamos en el punto o no? no? que color? donde estan los oscaldos? ah ya tenemos ah ya tenemos ya es no, 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 no si, 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 si no, 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 no si, 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 si no, si, 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 si se esta yendo, güey se fue ya andan agarrando la altura la roda la culiada se arranca, se arranca el malo culiado muerto viene el otro, viene el otro o no? esta aqui hay cazola cazola pa ti ande miji, tenes pa curarte no? que, que estas llegando pa curar? ya te, ya haré esto hermano aqui hay un botiquen no, 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 no porque ya hay pa curar, güey o sea, ya hay 5 armas Bota esa wea Necesita inmaterial Toda, 400 Ahí, ahí I don't really care if you cry I don't really Should've never lied Should've saw the way She looked me in my eyes She said, baby, I am mad It's ready to die Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge All my friends are dead Push me to the edge Venom, that's all right It's not all right That's how dangerous it is I didn't want that edge This is my friend I'll take a little more Of the material More A bit of a ladrill ¿Un ladrill? Yes A bit of a una bolilla en la pantalla, como con un chulo humano y una pipeta de la hueá me podí descubrir un rato, voy a tratar de picharme esta hueá está en pleno peo voy a escuchar que los randys culiados ahora están poniendo cualquier trampa en los pvp hay un malo culiado que lo pade hay un malo culiado muerto uno por que cuando se voy a randys culiada pública muerto gente 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 esta al frente donde tengo que recargar toda el arma esta yendo el malo culiado le vire el cudo puta maricón me lo voy a pitear construye construyete se ha rushe al otro estoy subiendo lo mas rápido que puedo esta arriba el otro esta arriba el otro le quite ese cudo mira el campero culiado baja 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 jodido no 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 Ahí había pité un... Tengo la mitad de todo esto. Ahí había más buenos, parece... Buenas, oro. Lo que nos falta es para curarnos después. Hermano, cuando pusiste la fortaleza, tenía para quitarlo, para pitearnos, viene otro guan. Están rullando, están rullando, aquí, aquí, aquí. El culiao que se construye, el malo culiao. ¡Pura este árbol, culiao! Cuidado, la tormenta, la tormenta, cuidado. ¿A dónde está el otro? Está por acá, está por acá, lo escucho. Está acá, está acá, está acá, está acá. Ya, lo sé, postura, está tocado, está tocado. Acto. ¿Ya veis para curarte después o no? ¿Ya veis para curarte después? Estoy yo botiquín y mendo. ¡Mucho, mamá! Ya vamos a intentar guardar todo. Se quita, se quita, se quita. Tómate las torxetas. No, 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 tómate los toques, tómate los toques, que tiene para ser igual. Va a llegar como a 40, 45, porque es mala. 10.000 de día 10.000, 100.000, no sé cuántas has tenido Ahora tienes 400 No, pero te lo metí ahí de 4 Picassos Sí Tendré 8 Tendré que ser El rey de los weas Uh, podemos ganar este partido, eh Igual, igual, igual Esquiles, o en los Uy, parece que hay gente al frente En 148 Creo, no estoy seguro Ahí veo una wea Ahí veo una wea Y yo no supe hacerlo así Sí, 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 están ahí dos wea No puedo, no puedo Sí, 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 sí Uh, me están disparando de otro lado Sí, 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 sí Se tiró parece Voy pa allá, voy pa allá, aguanta Aguanta, aguanta Buena, choro ¿Es uno o dos? Eh, ¿crees un botillino, no? ¿O lo guardáis, no? Ah, eh, buena, buena Ah, me están disparando, me está disparando un manco franco, así que ten cuidado Te está buscando Mucha onda No mía No, 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 baby No, que nos falta Saldo o algunos овые En mi me opinión De que estemos con los wads de De la zona De la zona Es que yo sin ti Dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta, hermano veo gente en 15, 15, 15, 15, 15, va a abrir un drop. Uh, le arrozó el próximo culo. Culo que se queda lukeando, bo, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Uh, conchito madre. Rompe estas weas, salta uno, dos, tres. Puta. Ponela, ponela. Ponela, ponela, ponela. Puta, ponela, ponela. Bueno, esto lo responde, responde. Ah, vaya a arrosarle ese wea. Cuidado, cuidado, que están disparando los malos culos. Puta cal, no caímos ahí, hermano. Está tocado, está tocado. Está a 30 días. Muerto uno, eh. Me arrusé a este malo culado. Hermano, ven, 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 ven. Uh, cuidado con la tormenta, wea. La tormenta, la tormenta. Yo también tengo uno para mí, pero lo que faltan son caldo o alguna cosa. Si vi uno raro por aquí, hermano. Un caldito por aquí, no estaría mal. ¿Tenía algo para escaparse o no? Hermano, volvamos a nuestra pasión, ¿eh? Espera, espera, espera. Ahí están. Bueno, hermano, hay que irse... Ay, qué tal. Son, mira... ¿Qué es agua, caldo? Caldo. No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Agarra, 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 agarra. No, 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 no. Deja a curarme. Y vamos a la... A la guada... De la zona siniestral. No me acuerdo que no se llama la guada. No, 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 no. Y los matamos. Ya, 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 vamos. ¿Está bien por dos mil son estas o no? ¿Dónde están? ¿Sombra? Ya, 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 lo veo, lo veo. ¡Uh! Le rozó, se suena, se suena. Está con sombra. Está acá. Está con sombra. Está por acá, está por acá, está por acá. Hacete una base, R, rápida, para arriba, guan. Y ya. Hacete una base mejor, guan. Y mira, tiene ventaja. Punto, guan, esfuerzo, o no. O tenemos un ventaja. Está tocado. Cuidado. Cuidado, Pusco. Gran pa' el chance, su culero. Cuidado. 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 Se gana hasta guan, ¿o no? Pusco. Está contiendo. No sé por dónde. Puta, la mosca, culiada. Ven, ven al punto, guan. Sí, está abajo, está abajo. Buena. Buena. Tu, tu, tu. Cuidado. No. Está abajo, está abajo.